Bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver las primeras impresiones de los Galaxy Buds Plus de Samsung. Iniciemos por el unboxing. Esta es la caja. En la parte de atrás destaca las 11 horas que ofrecen de reproducción, de autonomía en reproducción, los parlantes dobles, los triples micrófonos y la carga inalámbrica. En la tapa hay una pequeña cajita con documentación. Ahí se incluyen la guía de inicio rápido y algunas otras documentación que puede variar dependiendo el país donde lo adquieran. La cajita esta de aquí abajo contiene el cable de conexión y las gomitas de diferentes tamaños para que se adapten perfectamente a nuestro vídeo. Hay que aclarar que el cable es USB-C-A-USB. Este es el estuche que contiene los auriculares. Estos auriculares cuentan con un triple parlante para usar la función Ambient Sound que permite escuchar el sonido ambiental, sobre todo cuando lo usamos en el exterior, en la calle, en la vía pública. En la parte exterior, esa superficie lisa brillosa son los controles Touch. Además de los triples micrófonos, estos auriculares tienen la calidad de audio garantizada, no solo porque usan la tecnología de AKG, sino porque tienen parlantes dobles. Tienen un Twitter y tienen también un buffer. Emparejarlo es de los más sencillos, hay que tener la aplicación WebR instalada. Ahora con solo abrir la caja, los detecta, muestra un breve tutorial y ya quedan emparejados. ¿Cómo soportan carga inalámbrica? Simplemente es cuestión de activarla, nuestro celular sí les soporta y apoyar el estuche con los auriculares en la parte trasera. La buena noticia es que con solo 3 minutos de carga obtenemos hasta una hora de reproducción. Y esto es todo por hoy, ¿qué les pareció el video? Si les gustó no se olviden de regalarnos un like y de suscribirse al canal activando la campanita así no se pierde ningún video. Muchas gracias y hasta la próxima.